Para los que recién prenden la tele Tiro de esquina del encuentro Gana arriba, cabezazo Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Con qué sutileza lo pasó Chauhuameni Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Saca el remate Le va a dar de ahí Soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Lewandowski Sí, gol, sí, gol Primer gol en esta Nueva etapa Benzema Lewandowski Gol Fernández, viva el fútbol De pie, señores De pie Musiala Dispara, está Va por abajo Le va a pegar Gol Rellenó bien y provocó el error del rival Deben estar lamentándose Por no haberla reventado Con este partido está recontra liquidado Pasa el hueco Musiala Musiala Sí, golazo Gol Ir lastimando al rival Busca al delantero A ver si lo encuentra Especializa Pasa el hueco Somos Sonos Gracias por ver el video.